Sin complejo y sin rencor Aquí en la orilla del mar Mis ideas vi pasar Mas lo nuestro fue un error Nos juramos con pasión Un amor sincero y fiel Pero todo fue mentira Con capricho fue ilusión La experiencia es al timón De este inmerso batallar Nos domina el corazón Y lo nuestro queda atrás Después de amar Sin complejo seguiré Y no te guardo rencor Pero todo fue mentira Con capricho fue ilusión No creas tú que voy a llorar Estoy sin complejo en la orilla del mar Como dice aquel viejo refrán Un clavo saca otro clavo Yo lo tengo que aplicar Si tú te vas de mi lado Nenita linda otra Y en el complejo No creas tú que voy a llorar Estoy sin complejo en la orilla del mar Llora que llora, llora, llora Que lloraba De pena, dolor y sentimiento Al comprender que tú te alejas de mi lado Mamita te juro que yo lo siento No creas tú que voy a llorar Estoy sin complejo en la orilla del mar No creas tú que voy a llorar Estoy sin complejo en la orilla del mar No creas tú que voy a llorar Estoy sin complejo en la orilla del mar Gracias por ver el fútbol